Imagínate, tú eres una playa del Caribe, música pa' que la vaciles, pa' que tú lo quites y te tengas lo que pides, dime si me sigues, imagínate, corazoncitos hechos con los pies, y en tus ojitos... ¡Yapo! ¡Yapo, bien bacán! ¡Muy bien! ¿Y tú? Bien, Carol, estamos felices de nuevamente tenerte acá en Chile hace un tempito atrás, estuve contigo hablando sobre otro sencillo, la gente está muy contenta con la recepción de este nuevo tema, cuéntame cómo se formó esta alianza también con un grande de la música urbana como Joey Montana, y también queremos saber acá en Chile, y estábamos preocupados, pero tú ya saliste a hablar por todos lados, queremos saber cómo está tu corazoncito, si estás bien, todas esas cosas, cuéntanos, Carol, cómo estás en este momento. Bueno, primero que nada, quiero mandarle un saludo a toda mi gente de Chile, que siempre está presente en todo momento, y que es parte de mi carrera y de mi música, para aclararlo del corazón, estoy bien, obviamente, bueno, no me pasó nada, no tengo ninguna enfermedad, no me detectaron nada malo, bueno, gracias a Dios, y que espero que no pase, toco madera totalmente, y pues nada, creo que es parte de este círculo de, obviamente, de los portadas, de los medios, ¿no?, obviamente, para obtener vistas, pero bueno, es algo que me tengo que acostumbrar, ya que jugar, creo que con la salud de un artista, no me encanta, pero bueno, estoy en esta carrera por algo, y ya después tendré la oportunidad de poder tener mis redes sociales, de poder aclararlo, esto y aclararlo, pues ya está bien, y pues nada, contarte este nuevo sencillo de Pase lo que pase, que me tiene muy feliz, muy entusiasmada, sobre todo, creo que la respuesta de la gente ha sido súper positiva, es una canción que iba a ser solista, yo la grabé, cuando escuchamos todos en el estudio, dijimos, bueno, la verdad es que esto quedaría muy bien con la voz de un hombre, una colaboración, ese día, la verdad, dijimos, bueno, vamos a ver quién, quién es, quién se anima, yo siempre soy muy fan de cuando la vida me pone las personas correctas en ese momento, es porque tiene que pasar, y justamente ese día fue una persona del equipo de Joey, y me dijo, oye, no te gustaría que sea Joey Montana, el que sea parte, yo modo fan, le dije, me encantaría, obvio que sí, yo feliz, él aceptó ser parte de este videoclip, y la verdad es que agradecida, porque un artista como él, que ya está posicionado en la música desde hace mucho tiempo, quiere ser parte de mi música, de un artista, por así decirlo, que está apenas entrando a este nuevo terreno, para mí es un orgullo, y es una felicidad muy grande. Carol, y para darle, una última cosita, para darle también el paso a mis compañeros, quería Carol que le mandaras un saludo a toda la fanaticada mundial de la radio hoy, y que pidieran el tema aquí en Radio Hoy. Claro que sí, hola a toda la gente de Radio Hoy, ¿cómo están? Primero que nada, que gracias por siempre apoyar mi música, porque siempre la ponen en el ranking con el tío, les mando un beso muy grande y cuídense mucho.